¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 254 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, finalmente llegó el esperado momento del enfrentamiento de Tsukuna, el hechicero más fuerte, contra Kusakabe, el hechicero más fuerte disponible. Y debo decirles que sin duda alguna, Kusakabe se lució en este combate. Todos sabíamos que ya era una batalla perdida, pero de cualquier forma, Kusakabe demostró tener pantalones. Así es, enfrentó a un enemigo colosal, pero quedó con la frente muy en alto. A mi parecer, su demostración fue incluso mejor que lo que hizo Maki. Pero bueno, también al final de este episodio tenemos una épica aparición, del mismísimo Miguel que honestamente sí me dejó muy sorprendido. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 254 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 26. Y ahora sí, comenzando con el capítulo, se nos recuerda la frase, ¿Es en serio? ¿Realmente podrá Kusakabe enfrentarse mano a mano contra el más fuerte? A lo que ahora sí observamos cómo Kusakabe está preparado para esta batalla de David contra Goliath. Diciendo, nuevo estilo de sombras, dominio simple, arte de desenvainar, luna del atardecer. De esta manera, al observar la técnica de Kusakabe, su kuna simplemente se pregunta, arte de desenvainar, contra alguien como yo que puede lanzar cortes. A lo que observamos cómo Kusakabe también está pensando al decir, el dominio simple puede contrarrestar el efecto del golpe seguro del dominio y las barreras. Pero no puede neutralizar la técnica en sí. Sin embargo, a pesar de llevar la palabra simple en él, un dominio sigue siendo un dominio. Por lo que ahora sí observamos cómo su kuna comienza su primer ataque, lanzando algunos cortes en contra de Kusakabe. A lo que observamos cómo Kusakabe es capaz de bloquear y esquivar todos los cortes que su kuna le lanza. A lo que Kusakabe dice, dentro de este dominio, mi producción de energía maldita aumenta. Mientras que la técnica de su kuna se debilitará un poco. Además, es el tipo de dominio simple más refinado de todos. Así es, ya de principio Kusakabe comienza a demostrar sus habilidades. Y nos demuestra que es capaz de al menos neutralizar las técnicas básicas de su kuna. Algo que sin duda alguna es bastante genial. De esta manera, regresando con Kusakabe, este dice, Puedo incorporar mi propio programa original, que intercepta automáticamente cualquier cosa que ingrese al dominio. De esta manera, su kuna rápidamente reconoce a Kusakabe, diciendo, vaya, tiene buenos reflejos. A lo que Kusakabe dice, he estado respondiendo a los ataques cortantes de su kuna, con pura intuición, basándome en las señales de su energía maldita. Pero esto debería mejorar mis reflejos aún más. Observando cómo Kusakabe continúa bloqueando los ataques uno tras otro que le lanza su kuna. Demostrando habilidades realmente sorprendentes, ya que precisamente su kuna mencionó que muy pocos personajes podían reaccionar y evadir sus cortes. Y al parecer, Kusakabe es uno de ellos. Otra cosa bastante importante es, como vemos, que su kuna incluso reconoce la capacidad de Kusakabe, pero Itadori lo sigue tomando como tonto. Así es, sin duda alguna, su kuna trae algo contra Itadori. Pero bueno, regresando a la situación, observamos cómo afortunadamente Kusakabe logra sobrevivir a otra ráfaga de cortes de su kuna. Mientras que él piensa, casi me muero del susto. Pero así es, Kusakabe todavía sigue adelante. Mientras que vemos a su kuna completamente confiado y riéndose de Kusakabe, diciendo, activó su técnica sin realizar ningún movimiento, nada mal. A lo que ahora observamos, como Kusakabe dice, lánzalo, el corte que puede partir el mundo, desmantelar. Ya que sí, Kusakabe está consciente que ese corte no podrá detenerlo, por lo que su mejor opción en ese caso, será detectar el momento en el que su kuna lance el ataque e intentar esquivarlo gracias al control que tiene sobre su dominio. La verdad es que en este momento me duele un poco cómo es que su kuna se está borrando de Kusakabe, y espero que en algún momento pague por todo esto. Pero bueno, antes de continuar con la batalla, ahora pasamos una vez más a un flashback, teniendo una conversación en principio de Mei Mei junto a Ui Ui. A lo que esta dice, para ser honesta, en términos de habilidad, Nanami-kun y yo somos mejores. A lo que Nanami, que también aparece en un auto, comenta, Kusakabe-san no es el tipo de persona a la que ves y piensas, vaya, este tipo debe ser fuerte. Pero hay que reconocer que es un hábil espadachín, que puede cuidarse por sí mismo, sin mencionar su dominio. Además, su amplio conocimiento en técnicas y energía maldita, le da mucha ventaja sobre otros. De esta manera, Mei Mei también menciona, es un hombre cuyas habilidades son bastante prácticas y beneficiosas. Es el tipo de hechicero al que querría llevar conmigo a una isla desierta. Y bueno, por lo que sabemos, parece que Mei Mei se quiere llevar a todos. Sin duda alguna, Mei Mei es una golosa. De cualquier forma, también observamos el comentario de Saturugoujo, el cual menciona, Suele mantener algunas de sus cartas bajo la manga, ¿sabes? Como su dominio simple. Los principiantes a menudo forman un voto vinculante para que dicho dominio funcione bien. Explicándonos en este momento, que el voto de Miwa era mantener ambos pies en el suelo. Es decir, al momento de que ella levanta un pie del suelo, el dominio simple se desactiva. La verdad es que se nos sigue confirmando que Miwa era completamente God. Es decir, con su dominio simple, no podía moverse del lugar en el que estaba. Sin duda alguna, una completa bestia. Pero bueno, regresando con el comentario de Satoru, este dice. Kusakabe-san puede establecer su dominio simple sin necesidad de un voto vinculante. Además, su alcance es increíblemente amplio. A lo que precisamente en ese momento regresamos al campo de batalla. Observando como al parecer precisamente, el rango del dominio simple de Kusakabe comienza a expandirse. Para recubrir también a su cuna. A lo que este rápidamente analiza la situación, diciendo. Ha ampliado el área de su dominio simple, con el objetivo de ampliar también el objetivo de la técnica. A lo que ahora regresamos una vez más con Neimei quien comenta. La desventaja de los usuarios del nuevo estilo de sombras, es que se ven obligados a atraer al objetivo dentro de su rango para contraatacar. Pero este no es el caso de Kusakabe. Él puede expandir el área de su dominio simple y atacar a su oponente directamente. Además, en su dominio simple ha incorporado un programa que intercepta automáticamente a cualquiera que entre en su área. Es alguien que ha llegado a ser un hechicero de primer grado sin usar técnicas. Cuando usa su dominio no te ataca con estrategia o un plan, sino con puro instinto de combate. Ser atacado por él en este estado no debe ser algo fácil de soportar. Y bueno, después de esta explicación por parte de Neimei, pasamos con una de las escenas más espectaculares del episodio. Ya que se nos muestra a Kusakabe atacando con todo lo que tiene a su cuna. Y creando una enorme cantidad de cortes en todo su cuerpo. La verdad es que en este momento su cuna quedó muy sorprendido por lo que estaba pasando. Ya que sí, a él mismo lo estaban cortando. Sin duda alguna en este momento Kusakabe demostró de lo que estaba hecho. En este momento regresamos una vez más con un comentario de Nanami. El cual menciona, No conozco a nadie que sea capaz de hacerle frente. Bueno, también conozco a alguien que no necesita hacerlo, supongo. Es decir, el propio Satoru Goujo. Ya que obviamente Satoru sí podría imponerse a Kusakabe en un duelo directo. Debido a que Kusakabe no podría traspasar el infinito. Pero bueno, como siempre, si quitáramos a Satoru Goujo de ahí en fuera. Hay muy pocos hechiceros que podrían entrar dentro del dominio de Kusakabe y salir bien librados. Aunque precisamente en este momento observamos como finalmente la espada de Kusakabe se rompe. Ya que sí parece ser que esta espada no estaba tan reforzada. Y obviamente enfrentar a un adversario tan poderoso como lo de su cuna era bastante difícil. De cualquier forma, vemos que a pesar de que la espada se ha roto, el instinto de ataque automático de Kusakabe todavía sigue activo. Por lo que sí, ahora observamos como éste comienza a pelear con los puños. Y a golpear una y otra vez a su cuna. La verdad es que en este momento se demostró el verdadero potencial de Kusakabe God. Ya que observamos como tiene una capacidad realmente impresionante. Debido a que al lanzar una patada en contra de su cuna, éste lo manda a volar. Pero Kusakabe no lo quiere dejar en paz. Ya que ahora lo sigue a máxima velocidad. También con el objetivo de que su cuna no salga del rango de su dominio simple. Por lo que observamos como una vez más, Kusakabe se enfrenta mano a mano al mismísimo su cuna. El cual ya comienza a seguirle el ritmo a Kusakabe. Además de que también empieza a lanzar cortes en su contra. Por lo que Kusakabe es herido poco a poco. A pesar de que sí, en este contexto Kusakabe parece tener cierta ventaja. Poco a poco va perdiendo la misma. De esta forma ahora vemos los pensamientos de Kusakabe. El cual dice. Este no soy yo. ¿Por qué me estoy esforzando tanto? A lo que ahora vemos un pequeño análisis de su mente. Ya que él menciona. Es todo culpa de Yaga-san. Estoy tan en deuda con él. Por lo que hizo por mí. Que me estoy obligando a esforzarme así. Ya que sí, como lo recordaremos. Yaga le ayudó con el asunto de su hermana y su hijo. A lo que Kusakabe continúa diciendo. Pero Yaga-san ya no está con nosotros. Bueno, supongo que por eso también es que me esfuerzo, ¿no? Los muertos no pueden hablar. Así que solo nos queda imaginar. Qué es lo que dirían si aún estuvieran aquí. Aunque tampoco es como si tuviera la obligación. De arriesgar mi vida en esta batalla. Yaga-san no me culparía. Ni le prohibiría a mi hermana volver a ver a Takeru. Pero tal vez se pondría un poco triste. No por el hecho de que no arriesgué mi vida. Sino por el hecho de que no pudimos luchar juntos. De esta manera regresamos una vez más con el flashback de Satoru Gojo, Meimei y Nanami. Los cuales mencionan. Ah, pero ¿sabes qué? La mejor razón por la que apoyo a Kusakabe. Es que aunque se queje todo el tiempo. Nunca olvida su integridad intelectual. En resumen. Él es alguien muy amable. De esta manera regresamos una vez más con Kusakabe. El cual se encuentra esquivando a todos y cada uno de los cortes que lanza su cuna. Mientras que comienza a pensar. Basta, deja de pensar en tonterías. Si retrocedo aquí su cuna mataría a todos los jugadores. Incluyendo a Miwa. Esos niños arriesgaron su vida en esta batalla. Así es, en este momento Kusakabe nos demuestra que se preocupa mucho por Miwa, su discípula. La verdad es que honestamente así me habría encantado que Miwa pudiera ser más. Aunque ya sabemos que en este momento está nerfeada. Pero esperemos que regrese pronto con todo su poder. De cualquier manera Kusakabe menciona. Y si yo, un adulto, no me esfuerzo al máximo entonces. ¿Qué esperanza les doy? A lo que vemos como Kusakabe activa una nueva técnica. Llamada. Nuevo estilo de sombras. Luna difuminada. Ya que con esta tiene la capacidad de completar su espada una vez más con pura energía maldita. Lanzando una especie de ataque perforador. E intentando atacar el corazón de su cuna. Ya que directamente ese parecía ser su punto débil. Lamentablemente esto es lo que definió la derrota de Kusakabe. Ya que su cuna con una sonrisa en su rostro menciona. Apuntaste directo a mi corazón. Porque sabías que estaba herido. Eres tan obvio. Observando como al parecer su cuna fue capaz de detener el ataque de Kusakabe. A lo que Kusakabe simplemente con una sonrisa dice que no. Sabiendo que su final ha llegado. De esta manera en el siguiente panel. Al más puro estilo de Satoru Goujo. Ni siquiera vemos como se lanza el corte. Ya que Kusakabe se encuentra en el suelo. Aunque afortunadamente pareciera que no fue cortado por completo. Aunque algunos mencionan algo muy interesante. Y es que su cuna lo habría hecho a propósito. Para que Ui Ui se lanzara al rescate. Y así su cuna pudiera exterminarlo de una vez por todas. Ya que precisamente esto es lo que sucede. Es decir Ui Ui llega a máximo velocidad. Pero su cuna aparece a sus espaldas. Mientras dice. Oye tú estás empezando a hartarme. Observando como Ui Ui en ese momento. Se percata de que su final llegó. Y aquí aplica muchísimo el meme. De en ese momento Ui Ui sintió el verdadero terror. Pero bueno cuando todo parecía perdido para Ui Ui. Observamos algo realmente impresionante. Y es que sí. El mismísimo Miguel ha llegado al campo de batalla. Y salvó a Ui en el último momento. Una completa locura. De esta manera observamos como su cuna dice. Y tú quién mierda eres. A lo que Miguel épicamente responde. ¿Acaso no sabes quién soy? Los habitantes de esta isla necesitan educarse un poco mejor sobre el mundo de afuera. Terminando ahora sí de esta manera el capítulo. Con la frase. Miguel el hombre que alguna vez se enfrentó a Gojo Satoru se une a la batalla. Y bueno la verdad es que sin duda alguna. Esta aparición si fue completamente sorpresiva. Honestamente Miguel no era uno de mis candidatos más claros a aparecer en este punto. Sobre todo debido a que habíamos visto la agrupación de hechiceros. Y él no estaba en ese lugar. Por lo que a mi parecer la llegada de Miguel fue completamente sorpresiva para todos. Ya que personalmente pienso que si estuvieran conscientes de que Miguel iba al campo de batalla. Él debería haber entrado en algún otro momento. Tal vez a la par de Yuta. Pero lamentablemente el timing no se dio. Y ahora tendremos que ver un mano a mano de Miguel contra su cuna. Justamente como ya lo mencionaron. Sin duda alguna Miguel es uno de los hechiceros más poderosos que había. Ya que él fue capaz de tanquear a Satoru Gojo por bastante tiempo. Por lo que ahora veremos si es capaz de tanquear a su cuna de igual manera. Sin duda alguna creo que todos sabemos que Miguel tiene un potencial muy grande. Y vamos a ver si es capaz de hacer algo en este momento. Creo que una de las claves para que Miguel pueda tener un buen rendimiento. Es que de alguna manera haya logrado recuperar la cuerda negra. Ya que como sabemos esta cuerda tiene la capacidad de perturbar la técnica maldita de su adversario. Cosa que le dificultó muchísimo a Satoru Gojo enfrentarlo. Así que sin duda alguna Miguel va a necesitar de ella para enfrentar a su cuna. Por otro lado ya con esta llegada tan sorpresiva la verdad es que empezamos a pensar en las posibilidades. Y vamos a ver que nuevos adversarios aparecen en contra de su cuna. Honestamente me gustaría que se dejaran un poco ya las batallas mano a mano. Y que una vez más regresáramos a un combate por equipo. Tal vez con la llegada de Takakouro o algún otro personaje importante como Hakari. Ya que honestamente si siguen yendo uno a uno contra su cuna sin duda alguna no tiene ninguna oportunidad. De hecho menciono esto precisamente porque Ui Ui iba solo a recuperar a Kusakabe. Y como recordaremos anteriormente habíamos visto a Kirara junto a él. La pregunta aquí es por qué Kirara no estaba con él. Se supone que era algo así como su escudo. La única explicación que encuentro a esto es que Kirara a final de cuentas haya ido a ayudar a Hakari. Para que puedan derrotar a Auraume juntos. Esto sería importante para que así Hakari finalmente pueda unirse a esta batalla. Creo que sería un aliado extremadamente importante para los hechiceros. Pero bueno la verdad es que a pesar de que Miguel ha aparecido en este momento. Y creo que es un hechicero con gran potencial. Sin duda alguna todos sabemos que es muy difícil que él sea el que pueda derrotar a su cuna. Esperemos que Itadori ya regrese en cualquier momento. La verdad es que pienso que se está tardando mucho. Honestamente pensé que sería mucho más rápido. Pero vemos que Itadori se está tomando su tiempo para regresar con todo. Y bueno vamos a ver qué es lo que hace Jeje con toda esta situación. Y si alguien es capaz de hacerle algo más a su cuna. Ya que siguen dañándolo una y otra vez. Pero al parecer su cuna ni siquiera está peleando en serio. Tal y como nos dijo. Además de que hay que recordar que su cuna lanzó un Black Flash. Por lo que ahora su regeneración será cada vez más rápida. Así que Miguel tiene una tarea extremadamente difícil en este punto. De cualquier manera ahora sí finalmente terminamos con el video. Pero antes de despedirnos en primera instancia. Quiero agradecer a los dioses del canal. El Edu Sabe, Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Y por otro lado también leeremos algunos de los comentarios que nos dejaron los miembros en la review pasada. Ya que Nicolás Javier nos dijo. Creo que la batalla de Kusakabe contra su cuna es el combate de alguien sin bendiciones, genéticas o restricción celestial o técnica maldita. Contra alguien que tiene el cuerpo físico perfecto para la hechicería. Y con una técnica maldita de gran nivel. Es básicamente el entrenamiento de una persona que puede ver maldiciones a su máximo potencial. Contra el hechicero más poderoso. Y bueno Nicolás finalmente vimos el resultado. Por otro lado 759-8CR nos dijo. El hechicero de primer grado más fuerte es Miwa. Y bueno sin duda alguna tienes razón. Solo la nerfean por el bien de la trama. También el Oudatuki nos dice. El hechicero más fuerte de toda la historia. Versus el con mucha diferencia hechicero más fuerte en el campo de batalla actualmente. Claro que sí. Y por último Pepe Núñez nos dice. Ya con el nivel que tiene su cuna nadie lo puede vencer. Es imposible. La pelea con Maki fue un juego para su cuna. Te quiero mucho Akira Toriyama. Todos lo queremos. Y bueno Pepe Núñez. Coméntanos qué opinas acerca de la llegada de Miguel. ¿Crees que él sí puede hacer algo? Y ahora sí de esta manera terminamos el video. Y sin nada más por añadir. Adiós.